Duelo directo por la permanencia en el Francisco de la Era se enfrentaban Extremadura y Club Deportivo Tenerife. Aquí vemos el primer remate de cabeza de Pardo y aquí el único gol del partido. Libre directo que ejecutaba Quique Márquez y que sorprendía a Dani Hernández. Era el 25 del primer tiempo. El derechazo que se colaba junto al poste. La tuba para el segundo, Roberto Alave. El pie salvador del portero venezolano del Tenerife. Imágenes de la segunda parte. Oportunidad clarisma para Nano Mesa. Se encontraba con el poste. Y poco después se iba a quedar con 10. El Club Deportivo Tenerife. Pérdida de Jorge Sainz. Agarrón, segunda amarilla, roja. Y el equipo canario que se quedaba con un hombre menos. Serio contratiempo para el equipo de Oltra. Que pese a gozar de varias opciones, no iba a conseguir igualar el tanteo. Aquí un disparo de Paco Montañez. Desviaba Joe Zarfino. Se rompió el partido y la tuvo también para sentenciar el equipo local. Pero no consiguió perforar de nuevo la portería del equipo tinerfeño. Cuarto triunfo seguido en la Liga 1-2-3 para la Extremadura que se acerca a la permanencia. Extremadura 1, Tenerife 0. Tenerife 1, 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 T